Oh, hell no, Isandu. No, 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 no para la leyenda cantando por un micrófono. Tú te escuchas, porque te escuchas monotorno. Ustedes vuelan a quince con las patatas, que se lo muestra, que me le ponga a la tic, yo quiere que me comprometa. Bueno, que me metí una vaina y la dejé hipnotizaz, apunto la gana de falta pa que la deje pisaz. Olvídame mucho pa que me recoloteis rá. Prueba la zoo, si tiramos peluche de verdad. Y mi, 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 y yo mire mi, mi, y yo, mire mi, yo mire mi, y yo mire mi, y yo mire mi, ay, y yo. Dami, mi, 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 y yo. Dami, mi, 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 y yo. ¡Suscríbete al canal!